En el océano, en las profundidades, me siento tranquilo Yo nado entre los peces, como si fuera uno Navego entre las olas, las duermo con facilidad El viento me acompaña, estoy en ole felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mirame a, surfear con pasión El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol e del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol e del océano De verano, osso de verano De verano, osso de verano Patas en el agua, la brisa en el pelo Jugado en la playa, mi vida es un sueño El mar está caliente en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mirame a, surfear con pasión De verano, osso de verano De verano, osso de verano El océano, en las profundidades Me siento tranquilo Y yo nado entre los meses Como si fuera uno Navego entre las olas Las tomo con facilidad El viento me acompaña Estoy lleno de felicidad Soy una rellena Un héroe singular Como una estrella No dejaré de brillar Puedo relajarme En este paraíso Bajo el cielo azul Estoy libre y contento Mirame a, surfear con pasión El verano, vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano De verano, de verano De verano, de verano De verano, de verano De verano, osso de verano Estoy libre y contento Mirame a, surfear con pasión El verano, vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Estoy enamorado del sol del sol del océano Estoy enamorado del sol del sol del océano Soy una leyenda, un héroe singular, como una estralla, no dejaré de brillar, puedo relajarme en este paraíso, bajo el cielo azul, estoy libre y contento, mírame a surfear con pasión, el verano vive en mi corazón, santa, os sol de verano, os sol de verano, estoy enamorado del sol del océano, os sol de verano, os sol de verano, estoy enamorado del sol del océano. De verano Del océano Patas en el agua La brisa en el pelo Lombado en la playa Mi vida es un sueño El mar está caliente En este paraíso Bajo el sol ardiente Estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano De verano Del océano En las profundidades Me siento tranquilo Y un lado entre los peces Como si fuera uno Navego entre las olas Las duermo con facilidad El viento me acompaña Estoy lleno de felicidad Soy una leyenda Soy una leyenda Un héroe singular Como una estrella No dejaré mi vida No dejaré mi vida Puedo rilafarme En este paraíso Bajo el cielo azul Y estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Del sol del océano Oso de verano Del océano En las profundidades Me siento tranquilo Yo nado entre los peces Como si fuera uno Navego entre las olas Las duermo con facilidad El viento me acompaña Estoy lleno de felicidad Soy una leyenda Un héroe singular Como una estrella No dejaré de brillar Puedo rilafarme En este paraíso Bajo el cielo azul Y estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Oso de verano Estoy enamorado Yo nado entre las olas Las duermo con facilidad El viento me acompaña Estoy lleno de felicidad Soy una leyenda Un héroe singular Como una estrella No dejaré de brillar No dejaré de brillar Puedo rilafarme Oso de verano Oso de verano Oso de verano Oso de verano Patas en el agua La brisa en el velo Tumbado en la playa Mi vida es un sueño El mar está caliente En este paraíso Bajo el sol ardiente Estoy libre y contento Mírame a Ve armon vacío El verano Vive en mi corazón Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano De verano El océano En las profundidades Me siento tranquilo Yo nado entre los peces Como si fuera uno Navego entre las olas Las duermo con facilidad El viento me acompaña Estoy lleno de felicidad Soy una leyenda Un héroe singular Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano De verano De verano Del océano Atas en el agua La brisa en el velo Tumba Tumba